¡No! ¡Completamente en vivo, señores! ¡Estamos con Cris Martel y Fede Lobo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sí! Es lo que voy a decir después de esta prueba de audio. ¡Ja, ja, ja! Ahorita estamos viendo que esté jalando, que estemos bien. Para que también echen más ganas. Sí puede echar un wu en la presentación a ustedes. Yo sé que la gente les ha dicho que no. ¡Lando, échate un wu! ¡Échate un wu, Lando! ¡No, la verdad! ¡Un wu! ¡Un wu! ¡Un wu no quita nada! ¡Un wu! ¡Un wu nada, eh! Ok, bueno. ¿Qué tal se está escuchando? ¿Qué tal estamos viéndonos? Estamos... ¡Perfecto! Bueno, pues, vámonos. No nos caigamos. Sí, en serísimo. Yo pensé que estaba en la prueba y no era prueba. Y no era prueba. Estuve todo el tiempo como pendejo. Esta prueba es prueba ya transmitida. Es una prueba real. Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Intro! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Hasta que no vengan a ver ya! Bienvenidos a la hora feliz, con el cojo feliz y la hora... Respetuosa. ...con el tío Robert. ¡Comenzamos! Ladies and gentlemen, introduce the world. No tengo rodilla, mi estilo brilla. Soy catedral cuando tú eres capilla. Soy maravilla, sabor quesadilla. Llenamos las alas con ventas sencillas. Llamando a la villa, perdiste la silla. Te dejo comedia, sabor a tortilla. Los dejo en camilla, yo soy pesadilla. De acá a Barranquilla, te hacemos papilla. Tú eres masita, yo soy el palillo. Todos los chistes los meto en bolillo. Me chupa el frenillo, que huele a sorrilla. Te fuiste a la verga, perfecto. En cuanto te miro, me das el anillo. Tú eres un pubis, yo soy el rastrillo. Serás doña blanca y genji cotillo. Digo verdad, si no las maquillo. ¡Ah, me quemo! ¡Bienvenidos a La Hora Feliz! Hoy tenemos invitadosos especiales directamente de la pensión. Cris Martel y Fede Lobo. ¡Sí! Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Les voy a decir algo. El tío Robert tal vez nunca ha visto un programa suyo. Y eso que él ya está casi en época de estar pensionado. No lo culpamos. O sea, él sí ya... No, bueno, pues es que yo soy un señor, güey. Ustedes son de los chavos. Usted tiene vida. Sí, yo tengo... Haz de cuenta que dije, ¿qué veo? ¿La pensión o la última película? O La Tramita. ¿Eh? O La Tramita. La pensión o La Tramita, dice. La Tramita. No puedo hacer las dos. La pensión o La Tramita, dice. No, no, estoy muy contento. Obviamente los conozco. No, no, no. Sobre todo Alfe del Lobo, porque chico a la página de gente que se pasa a Alfe del Lobo. Es muy divertida, ¿verdad? Es muy divertida, güey. Cuando fui para allá le dije, güey, no tienes dudas de que tú no seas tú y solo seas un güey que se parece a Fede Logo. A lo mejor me cambiaron y no lo sé también. Sí. O como Abril Lavín. Sí, tú te pareces como a por lo menos seis amigos que tenía ahí en Santa Cecilia, el pueblo de Tlanepantla donde crecí, güey. Ok. No mames, cabrón, güey. O sea, sí eres un formato, güey. Un formato, sí. Como un NPC que fabrica la Matrix, ¿no? Sí, güey. O sea, que no le piensa tanto. Lo cabrón es que no sé si soy el original o me parezco al original, güey. Sí, vamos a ver si hay un Fede Logo original. Pero bienvenidos, qué gusto estar en La Hora Feliz. Vamos a cotorrear ahora sí, bienvenidos. Aquí no es entrevista, no vamos a preguntarles, ay, qué pedo tu carrera y así. ¿Cómo empezaste y eso? Nada, nada de eso. Porque nos vale verga cómo empezaste. Sí, nos vale verga cómo empezaste. Hoy vamos a hablar de La Noche, tío Robert. El episodio 2, La Noche 2, que es uno que le gustó mucho a la banda de las primeras temporadas de La Hora Feliz. Ok. ¿Ustedes son nocturnos? ¿Ustedes son más de andar en la nochecita o no tanto? Espérenlo, por favor. Yo soy un puto castre, güey. Pues yo, yo sí, este... Perdón que te interrumpa, ¿vas a quedar mandarina? Aquí tengo la mía, mira. Ya la producción ya me dio. Ah, bueno. Estamos en producción de otra vez. Ahora Feliz, el único podcast con mandarinas. ¡Eh! Y el tío te la pela. Sí. ¿O me la pelas tú? ¿No me la quieres pelar tú? No, yo creo que... Está previo en los albures, eh, no está previo. Ah, perdón, no está previo. Disculpe a todas las personas católicas y... Que, Cristian, déjame recordarte que esto es en vivo, güey. No lo vayas a acabar. Es en vivo. No, sí alburea, eh. O sea, tú no te preocupes. Los orafelicianos, si hay un público que aguanta para... Ah, pues chupasó, ¿no? Ese güey. A ver, entonces, nocturno. ¿Qué es nocturno? Sí, pues, o sea, güey, es que se la viven más de la noche. No necesariamente, porque no por ser nocturno quiere decir que andas en la fiesta. Depende de la edad, ¿no? Sí. Yo soy nocturno y no estoy en el antro. O sea, a veces nada más estoy jugando ahí over, güacho, haciendo pendejadas. O sea, ¿qué hora te duermes, más o menos? No me da sueño hasta por ahí de la una y media, güey. Ya digo, bueno, ya acabó el día. Yo creo que como a las dos, más o menos. Sí, ¿verdad? Pero estoy pendejeando, estoy pendejeando. O a veces sí agarro mi Nintendo Switch y una media hora antes de... Ah, perdón. Güey, yo ahorita estoy con el Super Mario Wonder, güey. ¿Ah, sí? Está de huevos, cabrón. No mames, pinche juegazo. Está bien perro, ¿no? Hasta te trajiste el cosplay, qué chido, güey. No, sí, güey, sí. No, yo desde aquí en adelante yo Mario, güey. No, pero está precioso, güey. Sí, está muy bonito. Está súper divertido. No tienes idea. No entendió, es que se transforman en elefantes. Todas las... Todas las... Todas las... Todas las... Igual que todos, o sea, no está caro. Está como en... ¿Dos mil, ¿verdad? No. Mil cuatrocientos. No, mil doscientos. Mil doscientos. Está la versión pobre, la versión media y la versión deluxe. Ajá. ¿Ah, sí? No, pues es que ahorita los juegos salen así con esas mamadas de que es la edición normal o la edición deluxe. O sea, pero nada más es la caja. No, es la digital. No, pero hasta eso en Nintendo casi no hay. No hay de eso. No hay de eso. Pero... O sea, me estoy perdiendo de niveles si no compré la deluxe. No, ahorita no. Es un Mario de oro, güey. Es el Mario Wonder normalito. Sí, güey. Díganme, pero yo estoy viejo, güey, en esto. A ver, güey. No, sí estás bien. En el Spider-Man, sí, por ejemplo. El Spider-Man que acaba de salir, sí hay varias versiones, tío Robert. Güey, güey, güey. Ah, sí, es cierto. Se me olvidaba. Se me olvidaba lo de Spider-Man. Bueno, juega Mario Wonder. El Mario Wonder está bueno. No, de verdad que estoy alucinando con el Mario, güey. Qué buen juego. De hecho, ya no quiero estar aquí. Sí, de hecho. De hecho, por eso estoy emputado con Martel de que... Sí, llegó. ¿Dónde está ese cabrón, güey? ¿Podría estar jugando Mario Wonder? De hecho, sube y está en pausa. Sí. Sí, sube. Ahí en mi oficina está en pausa el pinche juego, güey. Eso hacía uno de morro, ¿no? Que le cambiabas a la tele, pero dejabas prendido el Super Nintendo porque no había game saves. Pero quedaba el foquito prendido. Sí, si tu jefa era chingón, así se daba cuenta. Sí, sí. Como ese foco, qué pedo. Así de, oye, no, jefa, le diste reiniciar, ya estaba a medio contra. No, cuando tu jefa de culera lo arrancaba el cable, güey. No. Si no, ya estuvo de tus pendejadas. ¡Órale, cabrón! Y se lo llevaba, lo escondía el cable. Y se lo llevaba, pero pues con que te lo desconectara ya habías perdido todo tu barra. Que también el cuarto apestaba, ya hacía pinche adaptador caliente, ¿no? Sí. Ya cuando entraba la mamá, hijo de tu puta, güey. ¿Cuánto tiempo llevas el cable? La mamá le resistía. Así nos decía nuestra mamá, hijo de puta. Y sí, también el Nintendo estaba así. No, 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 no. Mi mamá sí me decía, tú chinga tu madre y cosas así. No, mames. Sí, sí, sí. Hombre, hacía la señá acá. Mi mamá sí era, este... Te abrazaría, pero traigo mandarín a la mamá. No, no, te queremos mucho. Es que te pareces a muchos niños. Sí, también. ¿Te pareces a niños que no son el fedelobo? A lo mejor le aventaba a la madre. Le aventaba a la madre, pero pensaba que... Señoras que no son la mamá del fedelobo, ¿podés abrir una página así? Señoras que no son la mamá del fedelobo. Pero se parecen a la mamá del fedelobo. Yo sí le voy a ver a huevo, ¿no? Uña, güey. Pues a partir de hoy sí va a ver, güey. Sí, sí. Gracias, tío. De nada, de nada. Yo así, mira, yo doy ideas, así no hay pedo, güey. A mis invitados, güey. ¿Nunca te pasó en el metro, güey? Así que de repente como que... A la verga. Y como que el otro güey también de que sí, ya vi qué pedo, güey. Sí soy yo. Un chingo. ¿Sí? Pero no estaba el mame, entonces no decíamos nada. No, pero sí, así los dos de que... Sí, sí, me parece, se parece. A ver, préstale tus lentes al cojito también. No, no somos tanto. Fíjate que es más, este, Solín se parece más que yo. Yo soy como otro formato, pero también me parezco a muchos morenos. Pero sí eres un fedelobo marihuanito, ¿no? O sea, sí. Sí, sí podría ser marihuanito. Lo dices porque vengo disfrazado de que atiendo una tienda donde venden gatitos así. Sí, vengo como disfrazado. Sí, sí, me parezco un poquito. Un poquito, sí. Tú eres como si el tío Robert le hubiera dado sida, ¿no? O sea, sí. Yo no me voy a dar el tío Robert. Pues vamos a comenzar, ¿no? Primero pregúntale si tienes sida, güey. Oye, tienes... ¿Qué tal que si tenías, no tienes, no? Yo no era el sida. No, ok. El del cru del sida era otro. El del cru del sida es otro. Ah, ya, sí. No mames que Luisita. Así lo vi. A ver, Fidelobo. Todo bien, oye. A ver, se hagan todos en caso de que... ¿Cómo te relacionas con los mosquitos, güey? Los mosquitos son seres muy nocturnos, güey. O sea, los mosquitos dicen... Te están viendo así. Vas a ver al rato, hijo de tu puta madre, güey. Yo tengo una buena con eso. Su checador es a las siete, güey. Así es. Sí. Dicen ahora, sí, a chambear. A las siete de la noche entro a trabajar. ¿Sabes cuál es el checador de los pinches mosquitos en mi caso? Cuando apago la luz, güey. O sea, cuando... Acabó. A mí me persiguen, cabrón, los pinches mosquitos. No sé si tengo algo. Mi sangre es dulce. Este... No te confunde con alguien, güey. No me confunde con alguien más. Pero en cuanto apago la pinche luz, me están zumbando, güey. Y son listos los cabrones. Pero ¿sabes qué, güey? Yo me imputaba mucho cuando los mosquitos me zumbaban. Después me di cuenta que es una especie de cortesía, güey. Es como de, güey... Te voy a picar. Aquí estoy, hijo de tu puta madre. Me matas en chinga o te pico, güey. No. Porque los que no picas son los que te dan coraje, güey. Que de repente dices... A la verga. Los que no zumban. Por eso, los que no zumban, güey. Ajá. De repente dices, a la verga, güey. Ya me picó, güey. Este güey me avisó, güey. No, es que, tío Robert, a mí sí odio que me despierte un puto mosco. Cuando me despierto un mosco, ya me cuesta mucho trabajo volerme a dormir, güey. Sí, también. Y entonces es como, esto ya es personal entre tú y yo, hijo de tu puta madre, güey. Me paro y ahí... Tengo un método que es prender la luz del celular y así como helicóptero, güey. Así de, te estamos rodeando, puto. ¿Sabes? Como... Yo sí lo espero, güey. Sí, 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 cazándolo. Pero se la saben, güey. Esas se la saben, güey. Sí, se la saben. Claro, pues sí, güey. Y sabes qué, te voy a decir una cosa. Yo me he dado cuenta con los años, güey, que esos hijos de puta siempre se burlan de ti, güey. Porque tú estás así como pendejo, güey. Y siempre están aquí atrás, güey. Así como de... En la paredcita que tienes ahí pegada a la cama, güey. Siempre están bien cerquita, güey. Entonces yo me la sé. Porque la luzca así, de repente volteas. Y es... ¡Ah! ¡Bum! Y lo matas. Siempre están... Siempre están cerquita, güey. Aparte, los mosquitos no hablan, güey. Estás como chiflando. Así para que voltees a huevo, güey. Pero yo les tengo un truco muy bueno para que no hayan mosquitos, güey. A ver. Se va a decir una mamadeta. Hay un, este... De los aromatizantes de manzana canela. Les caga ese aroma, güey. Entonces yo ya lo pongo ese. Y aunque dejes una pinche ventana abierta, se ve como que quieren pasar. Pero esa madre te daña... Bueno, yo tengo una leña. Ajá. Pero es que también tienes una narizota, la verdad. Sí, también, güey. Entonces cualquier enfermedad de la nariz se siente el triple, güey. La verdad sí es un poco grande la nariz, de lobo. O sea, pero ¿qué? ¿Tú dices que es tóxico? Sí. O sea, esa madre sí fomenta alergias culeras en la nariz. Que me carga. No, se ve, güey. No, sí, neta. Estaba entre dejar de fumar o dejar de usar glen. A ver, glen de manzana canela ya se acabó. Por un rato yo decía, ¿por qué la tos, güey? Sí, mucho garraspera. Ya, no, es una cajita. Yo vivía Xochimilco un rato. No mames. Y ahí, no mames, está repleto. Y yo no podía dormir si mi plaquita esta, ya sabes, de que metes en una nariz. Por si te perdías. De una marca. Tu plaquita por si te perdías. Y también la plaquita contra los mosquitos. Güey, eso es más dañino que el pinche glen de manzana canela. No mames. Pues ahí empezó una pinche glen de colera. El glen por lo menos te perfuma la casa. Esa madre sí es como más venenosa, ¿no? Sí, es como matarte un poquito a ti, pero el mosco aguanta menos. De esas madres como espirales, güey, si las han puesto. Sí, 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 claro. Güey, nada más pónganse repelente, se llama repelente para mosquitos, ¿eh? Ahí estaba la pista, güey. Repelente para mosquitos, güey. Nada más te lo eches ahí y huele a naranjita, güey. Esa cosa todavía más eficaz, güey. Se llama mosquitero, güey. Sí, es. Se llama morro. Lo pegas y lo pones y... Y hay otro más eficaz, se llama gravedad cero, güey. Sí. Yo me acuerdo muy cabrón de una vez de morro que había un pinche mosquito que no dejaba y no dejaba de chingar y no lo encontraba y no lo encontraba. Hasta que ya, este, como que apliqué la de cuando lo escuche aquí cerca, lo voy a encerrar conmigo a la verga. Me voy a... Un tiro. Esto es tú y yo, tú y yo. Con la sábana, güey. Solo, solo, solo. Solo, solo. Ahora sí, güey. Ahora sí, güey. Ahora sí, güey. Pero no vas a salir aquí. Tú y yo, pinche mosco. Dije, voy a pensar, después, ¿qué hago? Pero me encerré con la sábana y el puto mosco. Y sí lo escuchaba, güey. Pero el pendejo de yo no me metí una luz o algo, güey. Entonces... Y tú pasas. Pues no supe si lo maté, güey. Pero... Hasta hoy no sabes, güey. Hasta hoy no supe. Es como Pedro Infante, güey. A lo mejor ese mosco sí yo vivo, güey. Sí, yo vivo en una isla de moscos. Es este mosco Pedro, güey. Y yo su muerte ese mosco, güey. Sí, güey. Está con Michael Jackson, güey. Lleva una vida tranquila, güey. No, güey. Yo, ¿sabes? En algún momento sí que me empezó a salir, güey. Pero es de esas cosas que te salen dos veces y ya te chingaste para toda la vida, güey. Sentía el mosco así... Que se me acercaba, güey. Y entonces... Verga, güey. Me daba un pinche putazo, güey. Y dos veces sí lo apañé, güey. Y decía... Hijo de tu puta madre. ¿Pero 450? Pero 398 ya no, güey. O sea, la muerte de esos dos moscos me costó 400 putados en la jeta, güey. No costea. Si me preguntan, no costea. Güey, alguna vez conté esta anécdota. Y es una de las anécdotas que para mí es de las más tristes de mi vida, güey. Les voy a decir por qué, güey. Pero aprovechando que están los invitados. Sí, aprovechando que están los invitados. Iba caminando por el centro y por Bucareli, güey. Y de repente vi una cajetilla de cigarros malboro, güey, cerrada, güey. Pero de repente fue como que me llamó. Hubo una fuerza así interior en mí, güey. Que dije, ¿esa cajetilla trae algo, güey? Ajá. Me voy por la cajetilla, la abro, güey, y trae un billete de 20 varos, cabrón. Está merrando. 20 varos, güey. Pero te juro, yo lo sentí, güey. Bueno, cabrón. Ya la abres. Los 20 varos más pendejos de mi vida, güey. Porque desde entonces, güey, he abierto cientos de cajetillas tiradas en la calle, güey. Y nunca más ha salido nada, güey. Es muy pendejo, güey. Sí, güey. Hasta aquí un momento dije, ya, Roberto, ríndete, güey. Nunca más va a volver a pasar algo. Y ves otra y dices, no, güey, no me voy a poder. No, ya, ya me rendí. Pero qué tal que sí, güey, qué tal que dejaron ahí, no sé, una pulsera cartier o algo así. Un USB con fotos. 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 Ay, es en vivo. Qué buena. De hecho, sí están pidiendo, fue de lobo, que digas totalmente en vivo. Claro que sí, totalmente en vivo. Aplausos. Ah, vale, verga, nada más. Tanta babada para tirar todo el set. Como no es su set, culeras, ve. Gente de Bucarelli, dejen, por favor. ¿Estás de acuerdo que yo tengo que tirar algo en un puto set ajeno? Sí. Yo no te voy a juzgar hoy. Ah, ok. Porque yo llegué. Bueno, pero... Y me da coraje, güey. Es que yo me he acostado a las doce diciendo, no, vamos a ser mejores personas. Si me acuesto a las doce, me paro a las ocho, son ocho horas. Duermo como un ciudadano. De las horas. Sí, un ciudadano normal. Pero, o sea, viendo el celular, una y media mínimo. Sí, güey. Yo realmente sí tengo pedos con lo... O sea, con dormir de noche. Porque todo el día estoy durmiendo, güey. O sea, sí, dejo a mi hijo en la escuela, tipo ocho de la mañana de regreso, y digo, ahora sí le voy a chingar. O sea, bueno, nada más una jetita de una media hora, güey. No mames, se me hizo a las diez de la mañana. Bueno, nada más desayuno, me da el mal de puerco, bueno, sale a las dos. Pues de once a doce, me voy a chingar otra jetita. Ya depende. Oye, ya... Ah, no mames. Ya voy por el regreso. Pero te despierta tu esposa, no? Oye, ya trabaja, cabrón. No, no, no. Ya salgo. Ya, muévete, cabrón. No, luego... Oye, ya, ve por él. Ok. Ya voy por el regreso. En lo que está la comida, voy a chingar otra jetita. No, mames. Te lo juro, güey. Pues con razón no te pican los moscos, cabrón. Es buena estrategia que dormir de día y los moscos. Ah, vale verga. Pinche late, vale verga, güey. Dormir de día, pues sí, güey. Vas calentando motores, güey. Porque dices, si estoy echando hueva, vas a ver al rato, ¿no? Ya dan nada más las seis y me viene el reloj al revés, güey. A las siete de la mañana de todos los godines, güey. A las seis de la tarde, o sea, así como... Así, lo que haya hecho, lo que haya comido, güey. Y de ahí me da a veces, te lo juro, güey. A veces que estoy hasta caminando en la casa y es como... No mames, güey. Ya estoy viendo el amanecer, güey. Ay, qué pinche mierda. Te lo juro, güey. Así de que... Métete de velador. Qué pinche mierda, güey. Pero así, güey. Ya, ya valió verga la noche. O sea, no tengo... Los moscos le dicen, ya, güey. Vete a picar a alguien algo, güey. Ya duérmete, güey. Ya, ya cenamos todos. Ya duérmete. Que Christian, creo que esto ha sido desde siempre, que es muy nocturno. Cuando vivíamos juntos, de repente me despertaba una musiquita a mí y teníamos el cuarto ahí, uno al lado del otro. Y era grabado del busco. Y entonces, este, ya salía y, a chinga, el cuarto de Christian está abierto, güey, y hay luz. Y te asomabas si Christian no estaba. A chinga. Y un día sí me ganó mucho la curiosidad y me quedé dormido. Despierta, perdón. Dejé una cámara, ¿no? Y que me masturba. Este... No, no, no. Dije, a ver, lo voy a esperar. A ver dónde se fue. Pues pasó una hora y no regresó. Pero ya ahorita, con los años, ya me ha dicho Christian, no, pues es que me salía al Superama, creo decir, ¿no? Sí, güey, es que había un Superama 24 horas ahí por la, ¿qué es? La del Valle. Ajá. Y te lo juro, güey, de repente era como que, bueno, ese tiempo eran Blackberries, ¿no? Y andabas como que, bueno, pues viendo esto, viendo lo otro, pensando la idea de mañana. O así de que mañana se estaría cagado. Y me daba un chingo de miedo aventarme de la plataforma de 10 metros, ¿no? Y no sé nadar, güey. Entonces, de repente era como que, no mames, no lo voy a hacer. Está bien culero. Y sí, como es ese güey, tenía una puerta de colchón. No tenía una puerta real. Eso no es mamada. Y este, ya, pues tenía mi mosiquita vajilla, ¿no? Según yo, bajita. Ajá. No, pero pues es que en la noche se escucha cabrón. Si escuchas un puto mosquito. Bueno, a ver, no se van a pelear ahorita, ¿verdad? Entonces, pues, no, es que tu puta música, güey. Bueno, bueno, vete a la verga, güey. No, ya le voy a dejar. Si fuiste en Superama, ¿por qué no me dijiste que necesitaba frijoles? Me iba o al Seven, que estaba ahí en la esquina. Bueno, era un extra, ¿no? Ajá. Y sí, me ponía así como, te lo juro, güey. Decía esta, güey, me abría de, ¿qué quieres decir así? Ah, pues unas galletas, güey, una lechita. Así empecé a pendejear. O me iba al Superama a pendejear el doble, ¿no? Y aparte, pues, me iba en bici o caminando, güey. Verga. Entonces, pues, veías como que, wow, un accidente aquí en su urgente. Este que vas a veces pendejeando, güey. Está chido salir de noche y decir, ah, mira, te pillaron un pendejo, güey. Qué chido. O ve que la banda ya estaba bien peda a los viernes, ¿no? Sí. Fíjate que por la naturaleza de nuestra chamba, güey, nos toca a veces turistear las ciudades de noche. Nos pasó, digo, perdón si suena muy pinche presumido, pero ahora que estuvimos en Europa, bro. Ay, qué pinche presumido. Ay, pues, ¿qué querés decir? Después de... No, no, no. Sí, ahora que estuvimos en la escala, güey. No, a las ciudades, pues, podemos visitarlas como... Invertimos todo el día en transitar entre una ciudad y otra y luego en la noche es el show, pues, no da tiempo de turistear a gusto, güey. Entonces, algunas ciudades las tuvimos que conocer de noche y está más a gusto porque, pues, está bien vacío el pinche zócalo de cada ciudad. Pero... Hay todo el horario, güey. Sí, te coge un vagabundo, eso es lo malo. O sea, ahí ni le entiendes, güey. ¿Qué parte de Europa está bien? Eh, pues, conocimos Francia. Bueno, te voy a decir ciudades mejor. París, conocimos... Barcelona, Madrid, Dublín, Múnich, Ámsterdam, Londres, este... Ahí sí, ahí sí. ¿Y ya no? Sí, fueron ocho más. Sí, de noche, pues, ahora que puedan, ahora que no puedan dormir, sí salgan, vayan al Zócalo a las tres de la mañana. Vayan a la Torre Eiffel de noche, uy, bonita, ¿eh? Sí, chingón. No puedes dormir. Ay, ahorita vengo a la Torre Eiffel. Vayan a la Torre Eiffel. Vayan a la... A comprar galletas, güey. Sí, vayan a la superama de la Torre Eiffel. No, no entendí tu comentario, Coco, pero a ver, ¿qué? Es que está chido todo, ¿no? Oye, pero cuando... Yo dije, que está chido tener un podcast y hacer estando. Sí, salir de noche y ir a echar desmadre. Y que es un vagabundo. Oigan, pero ahorita sí está muy culero. Un vagabundo. Por ejemplo, en París dicen que está culero el... Sí, el mercadito, este... Sí, está culero, güey. No vayas, no vayas. No, no voy. No, pero sí, dicen, por ejemplo, que te avientan recuerditos y ya si lo agarras, ya te lo cobran. ¿Pero cómo? ¿En dónde? O sea, que está culero del negocio local, pues. Ah, pues no, es que cuando fuimos al museo este de la PM, ¿cómo se llama el de... Lubre o Lubre. Museo de Lubre. Lubre. De Lubre. Museo de Lubre. Sí, hay güeyes que llegan y de que mira, pruébatelo. De Lumen, ¿no? Que te queda bien. No, gracias. Ya te lo pusiste. Sí, pero yo sí sabía que era más cerdo de, órale, te aviento un desmadre y ya, si lo agarraste, ya dame dinero. ¿Ah, sí? ¿Por cacharlo? Es como un boyacán aquí con los zanjoditas, güey, ¿no? Más o menos. Pero ahí no te lo avientan porque no mames, no vas a aventar un santo, güey. Cuéntales tu anécdota de París, güey, que fue de noche. Ah, sí. Me cogió un vagabundo. No, este... Pues es que justo estábamos... Me fui de peda con Alexis Lerrosiñón, un comediante de allá. Y entonces, eh, habíamos quedado con él y con el producer, que le mandamos un saludo. Eh, con el producer habíamos quedado de pararnos a las ocho de la mañana, güey. Para ir a la Torre Eiffel y subirla y la chingada, güey. Uh-huh. Eran las cuatro y yo ahí bailando en un antro de París con el Lerrosiñol. Y dije, güey, no voy a llegar ni de pedo a la cita, güey. O llego en vivo. Y había una tercera opción, güey. Y si duermo... Y si duermo en la Torre Eiffel, güey, ya llegué, güey. O sea, a la hora que lleguen ellos, yo ya llegué, ¿no? Sí, claro. Con que me pare y ya... ¿Cómo van? Ya estoy aquí. Yo ya estoy, güey. Yo ya estoy aquí. Sí, güey. Les mando mensaje cinco y media, güey. Y si yo ya estoy aquí, les mando foto, güey. Ahí me paran, güey. Y entonces sí que me acuesto en una banca a lo indigente, güey. Es que tengo una teoría. Tengo una teoría. Tengo una teoría. Tengo una teoría. En tu vida te vas a dormir en la calle algunas veces, güey. Sobre todo como hombre es mucho más fácil, la verdad. Ahí sí, pues, está culera la situación para las mujeres. Pero como vato, güey, pues, te duermes un día en la calle y nadie dice nada. Dice, aparte tengo el tono para vivir en la calle un día, ¿no? Entonces, aprovéchalo. Que me duermo en una banca ahí afuera de la Torre Eiffel, güey. Estuvo bien verga. Y no llegó así el poli de... No, no te dice nada, güey. No, güey. Pero nosotros esperándolo ni siquiera nos fuimos a las ocho, güey. O sea, a las once llegamos a la Torre Eiffel, güey. Y de repente vamos caminando. Y agarro y decimos, no mames, ese pinche vagabundo no es el cojo, güey. Me parece un chingo al cojo. El cojo, güey, con su bolsita, una mariconera que siempre llevas, güey. Así, güey, con los pinches celulares así, como tome uno... Tome uno y páselo, así. Güey, con la cartera, güey, los pinches celulares, güey. Pero si te lo sacas, güey. No mames protegidos. O sea, grabándolo, güey, haciendo chistes, tomándonos fotos, güey, y el güey no se enteraba, cabrón. No se pinches enteraba, güey. Pues es que te lo he hecho ese día, güey. O sea, si tú vas a decir... Sí, de esos que bailan... Fuimos a la Torre Eiffel, güey, y después me dices, güey, pues ya márcale, güey, ya despiértalo, güey. Y entonces, sí, porque marcamos... No, ya me encontraron despierto, ¿no se acuerdan? Yo sé, yo ya me había parado. Me encontraron vivo. Me paré yo solito, güey. O sea, a las 11, sí. Es que ya me había parado a las 9, porque tenía mucho reflujo por lo que había tomado. Ok, ok. También llegué a una edad donde... Porque ya me dio frío la miada, dices. Ya la miada, ya me estaba dando frío, güey. Sí, ya que te meas. Ya que te meas. Así como, ¿qué onda? Así, una cobijita. O nadie te dijo, oye, esa es mi banca. No, nadie llegó, nadie llegó. Estuvo bien verde. Ya salió el chingo de gusto. No, está mi padre, ¿no? Nadie pidió esa banca. ¿Cuándo hay que ir? Es el primer mundo, güey. O sea, las bancas son libres, güey. Tienes tu propia banca, güey. Nadie te dice, esa es mi banca, güey. Y aparte cómoda, ¿no? Aquí ya le ponen hasta varillas en medio para que no se acuesten. No, y dicen que tuve mucha suerte porque sí hay banda muy malintencionada allá en París y hay ratas malintencionadas. O sea, ratas, literal, el animal. Ah, güey. Sí hay bastantitos también. No, de hecho, cuando llegas a la estación del tren de ahí, de la Torre Eiffel, te están boceando, güey. Tenga cuidado con los robos, cuide sus carteras, cuide las bolsas, cuide todo. Y nosotros, ya no mames, protegiendo. Y de repente este cabrón ahí con la bolsa abierta, así como, así, dos celulares, la cartera, güey, el cargador, todo ahí, ahí, formadito, güey, para que se lo llevaran. Y no, güey, yo no sé quién vergas lo protege, güey. A lo mejor fue una situación un tan, así como que, no mames, no han de ser reales esos pinches celulares. Sí. Yo creo que estaba tan fácil que la gente dijo, no, no, están grabando. Es una trampa, güey. Sí, nos están grabando, güey, para ver quién es. A huevo. Gracias a los chicos. Un pedo como aquí también, ¿no? Debes ser un extranjero y no le quieres hacer algo, ¿no? Sí, exacto. O sí me veía muy, muy indigente. O sea, también... O sea, o se veía peligroso, güey. Ajá. Bien, bien indigente. A lo mejor que agarrabas el celular, te agarraba la mano él primero, güey. O sea, la gente se preguntaba, ¿de dónde eres? O era como de... No, la gente solo te deja ahí indigenear. Ya. Que normalmente sí te pela. O sea, te ignora, te ignora, no te pela. Como cualquier indígena, sí. A ver, dime, Cris, ¿te da miedo la noche, güey? O sea, por ejemplo, ¿está en un bosque en la noche, güey? En un bosque... O sea, más bien me da miedo no fantasmas y ese rollo, sino como animales. O sea, de que, ah, nos vamos a quedar aquí a acampar. Pero, pues, no mames, en un bosque luego así te dicen, güey, pichas arañotas, y eso no es nada, ¿no? Con los güeyes que te llevan de ye. Ah, no, pero eso no hace nada. Es como, chinga, tu mano va a dormir aquí, güey. O los soniditos, o qué fue eso, güey. O cualquier cosilla, pero así como que fantasmas y eso, no hay problema. Sí, sí dormía en un bosque. ¿Sí? Sí, en un bosque, sí. En un panteón. ¿Sabes lo que yo nunca haría? Hay cosas que graban de noche, como, por ejemplo, ir a lugares abandonados y eso. O sea, yo nunca... Yo sí le tengo mucho miedo a ese tipo de cosas. ¿Ah, sí, güey? Sí, me han invitado un par de veces y siempre digo en él. O sea, ¿pero qué te da miedo? ¿Los seres sobrenaturales o un señor que llega a la iglesia? Sí, también, Aquí se aparece, ¿vea? Blanquita la fantasma, güey. Blanquita la fantasma, güey. Es bien racista, güey. Es una niña que murió en 1817, güey. Y de repente se aparece, pero le explicas cómo ha avanzado las cosas y no, güey. Te dicen, no, ese negro, ¿por qué tiene derechos? A ver, Blanquita. Tenemos un fantasma. Las cosas han cambiado, güey. No, es culera, güey. Es culera. Funtillo personaje, sí. Pero no te hace nada. No lo asimila todavía. Viene arrastrando cadenas, pero son para ponérselas a alguien a través. A lo mejor cada día es el día otra vez para él. Es el volver a empezar. Sí, güey. O sea, es bien racista. Se murió una niña racista, güey, hace muchos años y... Sí, ya es difícil cambiarle el chip, güey. O sea, se murió racista, güey. Ya que te mueres racista, así te quedas para la eternidad. Maquillense. Hagan white face. Bueno, dice, vengan a Tijuana por acá, díganle al Menonita que hable más fuerte. ¿Tú eres el Menonita? Díganle al Menonita que hable más fuerte. Dice por acá, Laura Pechuda, Cris Marihuana. Dice, solo soy el cojo miado. Al cojo no se le para de noche. Se ve que sí saben compartir el micrófono. Sí se entiende lo que dicen. Sí, hay bastantita gente. Hay 6,700 conectados. Ah, la madre. En este instante, talán sidoso. Dicen por acá. Es que a mí me dicen cojo sidoso y entonces lo agarran ahí al que... Cualquier nombre que... El que venga sidoso. Sí. Ok. Ya dijeron Cris sidoso. Ya respeten la enfermedad, ¿no? No, sí, ya no promete eso. Sí, díganme canceroso, pero sidoso. Sí, pero sidoso. Es una enfermedad que se pega cogiendo, güey. Un respeto, güey. Un respeto. Un respeto para eso. Ya, ya, si el virus no respeta, por lo menos nosotros sí, güey. Enseñémosle al virus, güey. Sí, es muy poca madre un virus que se te pega cogiendo, güey. Sí, pinche oportunista, güey. Tengo la guardia bien baja, güey. O sea, no sé si... Estás en otro pedo y de repente llega el virus. Incluso el mosco avisa, güey. El mosco avisa es lo que te digo. El mosco dice, aquí estoy. Así va a ser el sida, ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy yo. Me voy a parar a matar. No tenemos sida, pero... ¿Qué enfermedades tienen ustedes? Así que nadie lo sabe, pero yo tengo esa enfermedad. No mames. No mames. No, pues yo trabajar mucho. Yo estoy bien pinche loco y no duermo de noche. Amar a Cristo. Estoy pendejo y no duermo a las horas que tocan. No tienen enfermedades. Soy el único aquí que tienen enfermedades. No, yo... No, pero ¿has ido al doctor para ver lo de tu insomnio? Este... Bueno, realmente es... Menor el señor Don Menor. Ah, perdón. Es que dicen que... Más que ir al doctor, sí fue como psiquiatra y psicólogo. Porque también me dan pinches ataques de ansiedad. Obviamente me imagino que es parte del descanso. Entonces luego dos, tres de la tarde... Y es como... Abrázalo. Tranquilo, güey. Sí, o sea... Antes me daban así de la nada y de... Cabrones. Ahorita ya. Tengo un ataque de ansiedad que hueva, ¿no? O sea, ya la auximila después de cuatro años, güey. ¿Te has dado un ataque de ansiedad así grabando? Eh... Digo en la pensión una vez. No, pero era así como que... Espérate, va a empezar... ¿Cómo les dio? ¿Y lo cortaron o lo dejaron? Sí lo cortamos porque ese güey estaba explicando y de repente como que me decía así de que... Ajá, sí, no mames. Y así como que... Espérame, güey. No, ya no. ¿Qué? Y así dices, güey, que sí me puse medio especial, ¿no? No, de hecho, fue muy real. Fue así como que... Fue el mejor programa, dices. Fue el mejor programa. No, no, no. Te callaste y estoy muy bien verga. Mamaste, güey. No, güey. Te callaste y estoy... La ansiedad yo la conocí hasta el 2015, pero yo tengo una madre que se llama Síndrome de Gilbert. No, mames. No, mames. De Gilberto, ¿no? ¿Tú te llamas Gilberto? Sí, como el huracán, ¿no? ¿Qué? Yo tengo eso. ¿Tú tienes eso? ¿El del hígado? El del hígado, güey. Sí, sí, sí. No, mames. Y gracias a eso cobré incapacidades cuando trabajé en Sigma Alimentos, güey. Y... No, pues sí, porque pensaban que era hepatitis, güey. Entonces me mandaban a mi casa así de que, güey, tienes los ojos amarillos y la chingada. Pero eso te da como... Usted tiene todos los síntomas de hepatitis. Así te da. Ya ves, güey, tú luego lo dijiste sidoso. Yo te dije, primero pregunta, cabrón. Primero pregunta si es hepatitis. Entonces no me digas sidoso, dime este... Gilbertoso, güey. Gilbertoso. Y el doctor todavía así, ¿no te duele aquí? No, mames. Así de que, ¿no? Qué raro, pero tienes hepatitis, ¿no? Entonces ya voy con mis incapacidades a la empresa, ¿sí? Tenía que dejarlas así. No, vengo a dejar mi incapacidad, incapacidad. Y el que la recibía, ay, tiene hepatitis. No, pues sí, era así como que, güey, cubrebocas y... ¿Pero qué es el síndrome? Es que no nos dices, güey. Ah, bueno, pues al final... Así, güey, pero qué... Todos los síntomas de la hepatitis, o sea, tienes los ojos amarillos, la piel amarilla, las uñas amarillas, este... la boca seca. O sea, tú dices, ese güey tiene hepatitis. Ahí va, ahí va, güey. Ahí va, también. Pues no se cuenta, come hepatitis. Toma la putote que hay... O sea... O sea, pero no es hepatitis. Entonces, es una madre de nacimiento que la bilirrubina no... Pues no sé, güey, no la procesas bien o no la procesas por donde tiene que ser y escapa por la piel, escapa por los ojos, incluso hasta por los dientes, este, encías y demás. Pero el doctor te ve y te va a decir, ese güey es hepatitis. Y cobré dos meses esa madre. ¿Pero por eso no dormías, güey? Eh, no, o sea... Por la preocupación. No, digo, lo cagado de esas... No, estamos hablando de enfermedades que tenemos y ya nadie me dijo cuál tenían ustedes, pero... No, pues como que lo querías decir tú, así de... ¡Díganos enfermedades! ¡Díganos! Empiezo yo, güey. ¡Esta es la mía! Era, güey, aquí estamos en una playera de Bandaraca, güey, para terminar. Para los damnificados. Para que dades el pedo, güey. Para los gilbertosos. Oye, por cierto, hablando de tú, de damnificados, tío Robert, ¿no tenemos una deuda? Ah, sí. Y, a ver, Bandita, Bandita, se juntó el tostón. El tostón para apoyar a los damnificados por el huracán Otis. Juntamos 50 mil varitos, que son buenos, güey. Son buenos. Después vamos, queremos hacer una para la gente que tiene síndrome de Gilbert, pero una al mes, güey. Sí, tampoco. La gente está gastada, güey. Ahorita, ahorita los de Acapulco, güey. Tienes Gilbert, pero tienes casa, ¿no? Tengo casa. Ahí está, ¿no? Entonces, tengo agua. Siguiente, siguiente. Tienes agua, tenes escoba. No, siguiente, vámonos. No es algo que urge en el momento. Sí. Ahorita sí conviene poner una vidriería en Acapulco, yo creo, ¿no, tío Robert? Me lo estaba pensando. Ser al bañir en Acapulco, y tal. Aunque lo digas de mamá. Los que ya eran vidriería lo van a vender más caro. Sí, claro. Y los que agarraron el pedo lo van a vender al precio, entonces, quién sabe qué vaya a pasar ahí. Entre los vidrieros, ¿verdad? Bueno, pero juntamos 50 mil varos en favor de los damnificados. Tengo entendido que si los depositas a una cuenta del banco, ¿digo el nombre del banco o no, tío Robert? Sí, güey. Del banco in bursa, del banco in bursa, lo triplican tu donación, güey. Triplican tu donación, entonces vamos a... Dicen que entonces vamos a hacer el depósito en este instante. En este instante. Sí, tío Robert, para que no se nos olvide y quedar bien con la banda. Ay, se me fue el internet. Es varo que mandó... Ay, se los eché a mi mamá. Qué pendejo. Ay, qué pendejo me equivoco. Ay, pagué la de crédito. Ay, vale. Qué mierda, güey. No sabía que estaban en la misma. No, mami. Pagué la renta. Qué pendejo, güey. Alguien sabe cómo sacarle la de crédito. Bueno, vamos a mandar esa tarjeta de crédito a Acapulco. Güey, es que... Se los metió el Mario Walker. Es que les... No. Es que el número de cuenta de impursa y el de Coppel por un número son distintos, güey. No, sí, tío Robert. Bueno, pues méteselos ahí con banco in bursa para que se triplique. A ver, a ver, ahí va. Y ahorita estoy haciéndolo, eh. Aquí cuenta hay que... Sí, porque la neta yo sí he querido donar, pero no sé dónde chingar, güey. Sácalo, saca. Si me das en efectivo. No va a llegar. Sí, porque por ejemplo ves así de centro de acopio, güey. Ajá. Y ves que haces así una esquinita. Ya saquen un barro. Sáquen un barro para que lo tripliquen. Que saques un barro, güey. A ver. No, no, no. Le metemos 50 mil más lo que me den. Mira, te sirven tickets para que todo lo facturen, güey. Mira, mil barros, güey. Mil barros, güey. Y el Fedelobo ya puso mil barros, güey. No, ya puso mil barros, güey, güey. A ver, Cris. No, mamá, me traes puros putos tickets, güey. Te dije. No tienes tickets para facturar, güey. Te estoy diciendo, güey. Todo esto vale ahora en el SAT. Préstale, güey. Todo esto vale un verbo. ¿Cómo se ve que no puede imponerse? Güey, ahora que no puedas dormir, factura tus tickets. Haz algo de provecho, mi Cris. Ahí están los mil de martes. ¿Le pagas al Fedelobo, güey? No lo dejes morir solo, güey. Ya, 52 mil barros. 52 mil barros, gracias al Fedelobo, güey. Que se convierten en 156 mil barros. No, no van a ser 54, van a ser... 156. 156, güey. Gracias a nosotros los seis. Sí, gracias. Sí, o sea, ustedes como que pusieron seis, güey. Sí, güey. Sí, por eso. A ver, ahí va. A ver, chécate si a quién su... Entonces me vas a dar seis barros. En su carro del año, güey. Chécate si no tienes dinero ahí. Una llanta. ¿Cuánto nos dan por su refacción? Lo que haremos que sí pensar que era de broma lo de los tickets, güey. Sí, no, en serio. No, si quieres facturar, hay que... Yo soy facturero, güey. Ahí está, para que vean. Va a salir con la hora de ahorita, güey. Con la hora feliz. Ahí está. Te lo voy a mandar para que lo pongas ahí. Te lo mandas a Chucho para que lo pongas. Y ojalá en bursas sí lo mande. Sí, digo, nos va a tocar confiar. Pinche ofertón, loco. Que nos mandes crincho. Así de que, mira, puse un vidrio así. Sí, sí. Esperamos el podcast. Yo creo que no es cuadro que te venden todo el dinero, güey. Ahí está, es 52 mil. Yo sí quiero ver a gente de Acapulco con mis... Yo sí quería ver el depósito. Yo sí quiero ver el depósito. A ver, pucha viejo. Yo sí quiero ver dónde quedaron mis dos mil barros, güey. Sí, güey. No, sí, sí. Con el morro de las empanadas o qué pedo. A ver, lo puedes poner, ¿no? Ahí para que se vea. Primero voy a rayar tu cuenta. ¿Por qué? Pues, ¿qué tal que te sacan un crédito a tu nombre? ¿Qué tal que te depositan? ¿Qué tal que te depositan, hijo de Dios, güey? Esas no mames, güey. Me acaban de hacer para, güey. Que uno es el tío. Bueno, sí, bórralo. Y sí, no, eso es dinero, güey. Que mira, puso el Richie. Ok. Yo. Tú, él, nosotros, ustedes. Cogito y los horafelicianos que el programa pasado dijeron. Órale, Iván. De a cinco a diez barros es una buena. La hora talonera, dicen aquí. Compren cien litros de agua con cincuenta mil barros. Pues, no, de hecho, debería ser más barra. Pero es que hay que tener la logística para irlo a dejar y un desmadre. O sea, yo soy papá. La verdad, no da tanto tiempo. Pero, pues, confiamos, ¿no? En que Banco Inmulsa lo lleve. Ajá, lo que te voy a decir. O sea, Inmulsa ya se arregla con... El ejército va a llevarlo y tal va a comprarlo. Entonces, no es como que te tengas que hacer bolas. Que, según yo, también, al más seguro de donar es la Cruz Roja. ¿O no? Sí. Tal vez, tal vez es uno de los mejores, ¿no? Donde se puede donar. Sí que indirectamente le debe llegar al recurso a donde tenga que llegar. Que no lo sabe en el que hay. Pero, ¿por qué la Cruz Roja? Son chingones. O sea, la Cruz Roja son chidos, ¿no? Pues, es una cruz. Es de Diosito. Es roja. O sea, la Cruz Roja. Es una cruz. Es roja. Puso los meses ahí con su casquito. Luego, güey, échale una moneda aquí. Si vas a la room, dices, no mames, ahí no me ha dado problema. Yo no confío en nadie, güey. ¿Nadie? Pero mira, aquí Arturo Elias Ayub dijo, oye, no sé, güey, si confío porque se vuelve a los Pumas, ese güey es chido. Órale. No, pues con eso. Qué bueno que Palencia no dijo nada, ¿no? De repente, Cristiano Ronaldo y las Pumas. Arturo, ahí te encargo, ¿eh? Fueron 52 mil varitos y ustedes dijeron que iban a poner el doble. Le entré a tu proyecto, estoy dentro, le dije. Estoy dentro, le entro a tu pinche proyecto. Bueno, y de noche, ¿qué más suelen hacer ustedes aparte de transmitir? De coger. De cavilar, de pensar. Hay una canción de los tucanes de Tijuana, la de a mí me gusta vivir de... Oye, mi Cris, ¿y masturbarte no te va a soñar? Fíjate que no me masturbo. ¿Por qué? Suena muy claro. ¿Por el síndrome de Gilbert? Porque tengo esposa y tengo síndrome de Gilbert. No, pues aunque suene muy amamado a la gente, yo sé que se va a cagar de risa, va a decir como, ¿qué pedo con ese güey? Es más, ahorita están comentando, ja, 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 pinche idiota, ¿no? Ja, 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 ¿qué va a decir? Pinche jiber. Ja, 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 que ya lo diga. No sé qué va a decir. No, pero te digo, como tengo... Ja, 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 qué misterio. Y tomo esta madre que se llama Clonace Pam Ribotril. Ajá. Es uno de los factores que se te baja el líbido, güey. Entonces, uno de los principales factores de esa madre, no tienes ni ganas. ¿Me explico? Uno es como que, ay, no mames, qué chida la vida, o sea, no andas activo, güey. Pero un puñito... Güey, te voy a decir una cosa. En el Pur de Patos Pasado, en el Pur de Patos Pasado tuvimos un... Una persona desahuciada, güey, ya, un enfermo terminal, güey. No fue tan triste como este momento, güey. ¿Qué esperaba así de que yo sé, güey? O sea, ya, güey, ya. No, digo, intentado, intentado, o sea, intentado. Pero te lo juro, güey, llega un punto en el que hasta se ve aburrido, güey. Así como que, a ver. No, güey, mejor voy a actualizar la... Voy a Soriana, dice, voy a su mesa. Mejor voy a su mesa, güey. Hay que agarrarme la verga. Sí, no tiene sentido ya la vida, un puñito. Sí, güey. O sea, dan ganas, pero sí. Tú pene también te superama. Puede ser. O sea, en algún momento que pase el tiempo, sí, yo creo que va a acumular demasiada leche, güey. ¿Cuánto, cuánto? No te superamas, güey. Cuando tengas más leche que el superamas. Voy a donar gente que quiera un hijo. Sí, gente que le falte el tiempo. A ver, a ver, ¿cuánto tienes medicado? Ya bien, bien así. O sea, por médico, médico, cuatro años. Ah, chingayantes. Es que yo después... No, antes era diario, dice. Sí, antes no era un médico, era un señor ahí. No, es que el psiquiatra me dijo. Un brujo. Le vas a tomar dos gotas en la mañana, dos en la noche. En un año. Y los tres yo me los agarré así de que... Ahora yo me voy a dar cuatro. Ahora me voy a chingar diez, güey. De clonacepam. Sí, güey. O de ribotril. Es que es lo mismo, pero sí. O sea... Oye, pero ahorita ya estás tomando menos. Me acabo de meter ya a otro periodo de psiquiatra. Entonces me están ahora bajando la... No me lo pueden quitar de huevos, pero me bajaron la dosis y me cambiaron el medicamento. Que ya no digo nombres de medicamentos, güey. Porque la gente, aunque no lo creas, y más que son morros, lo empezaban a conseguir, güey. Hijos de la chingada, ¿verdad? Me mandaban fotos así de que, mira, güey. Cómo me lo tomo así como... Ay, no mames. No, no, no. Son delicados. Son para la cabeza. Y aparte me decían... No son cualquier mamada, chavos, ¿eh? Y aparte me decían... Güey, ya me lo compré, mira. Este, cómo... Porque tengo depresión. Y es como de... No mames. O sea, esa madre ni siquiera es para la depresión. Y no son pinzas, ¿no? Güey, mándanos los... Güey, no tienes idea... Ya esto no es mamada, güey. ¿Cuántos cabrones les salvamos la vida con los programas, güey? Sí o no, cojito. Sí o no nos dicen, güey. Sí, gente que esté muy deprimida. Vaya, por de patos. Ahí nos burlamos de que están al borde del suicidio y todo. Está chido. Es que, güey... Me pone bueno. No, güey. Es que la risa sana. La risa sana, güey. Pero aparte también, ¿cómo escuchan lo que quieren escuchar, no? Porque uno les dice... A ver, estudien. No se van a poner a estudiar los pendejos. Sí. Pero si dices una droga... Yo me tomo esta pastilla. Sí, güey. Sí, o sea, también escuchan y seleccionan los culeros. Pinche gente culero. ¿Tú no tomas ningún medicamento? ¿No has estado nunca en un proceso de depresión ni nada? Fíjate que de COVID me dio, este... Asma, güey. Sí, te lo juro. ¿Asma? Sí. O sea, ahorita de repente puedes ahogar. Este, ahorita ya no. Porque sí hubo un tratamiento. Fueron unos dos años más o menos. Pero sí me dio COVID. Me tumbó una semana. Y a partir de ahí como que me costaba respirar. Y... Te dejó secuela. Sí. Y aparte, no sé si les ha pasado que se ríen un chingo. Y como que hasta suena que están chiflando por dentro. Bueno, no por risa, pero... No por risa. Es triste lo que dice ese güey. Después dice, bueno, a mí sí, pero no por risa. A mí normal me pasa, güey. Me pasaba también. A mí cuando lloro por mi síndrome de Gilbert. A mí cuando lloro. A mí cuando lloro porque no puedo dormir y tengo síndrome de Gilbert. Oye, güey, si estás más jodido que Luisito Rey. Y pensé que él era el loco, güey. No, porque ese güey al contrario está en una realidad más chingona, güey. O sea... La realidad, güey, siempre es mejor, güey. Pues sí, de hecho, sí, güey. ¿Me explico? Yo también debía estar en la realidad, güey, donde todo es flor y magia, güey. Sí, va a ser de aquí. O sea, ¿ya es oficial que Luisito se le patina? No, es chido. No, 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 es chido. Acaba de ir a la pensión, ¿no? Acaba de ir a la pensión. Yo creo que más bien ya empezó a aterrizar. Ya aterrizó. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero sí, yo lo con... O sea, estuvimos... ¡Cogieron, güey! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya dilo, güey! ¡Ya dilo, güey! ¡Ya dilo, güey! ¡Cogieron! ¡La verdad, cogí, güey! Yo fui en contacto un rato y de repente sí me sacaba de pedo, güey. Y a mí nadie me decía nada, cabrones. ¿Pero por qué hacía? ¿Por qué? ¿Qué hacía? O sea, que estaba muy raro, güey. ¿Pero cómo qué? Lo invité a uno, mames, que no lo has visto. Y yo... No, no, se sacó el pedo. No, 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 nunca se sacó el pedo. ¿Qué hizo, loco? Nunca se sacó, nunca se sacó el pedo, pero... A ver, ¿pero qué estaban en dónde? Pues lo invité a un par de programas y... Pues sí nos sacaba mucho de pedo de repente, güey. Estaba hablando hace dos, tres años. Sí pasaba eso con él. De repente le decían, ¿ah, qué, güey? Pues sí. Es que de por sí... No me estás aquí, güey. De por sí, Luis, siempre ha sido así, ¿no? Como que, oye, güey, esto, y platicas con él y le digan y nada más te responde. Sí. Totalmente. Sí. Sí, pero no, no, no... No hay la idea, pues. Ajá. No platicas. Que hay veces que sí, porque yo compartí... ¿Hay alguno sano del güero de tu morro cru? Así que digas, este sí estuvo, sí está sano, ¿no? Sano exactamente de así, bien. De todos lados, ¿no? De todos lados. Este, pues talana de estar a toda madre, ¿no? No, pinchecidoso. Por lo menos va al ángeles. Si no está mal, pues va al ángeles. No, estoy pensando, mira, güero, este... Está gordito. O sea, digo, no sé si sea como tal una enfermedad, pero ese güey siempre la ha tirado al gimnasio, al gimnasio, al gimnasio, y no es como que digas, güey, guau, ¿no? O sea, siempre lo ves y va así creciendo más. Mofito. Sí, pero a grados que lo llegamos a ver así ya súper, ¿no? Que hasta se recargaba en la pancilla. ¿Hace cuenta como el tío? Más o menos. Pero duro, ¿viste? No, sí está bien gordito, güero, duro, duro, duro. Este, el güero tiene pedos en la rodilla, ¿no? Que lo han operado como dos veces, creo. Este güey tiene asma. Yo lo sabía. No, ahorita ya no, ahorita. Bueno, ya se me redujo como muy machico. Tiene clones, este güey. Lo metieron en un laboratorio y tiene miles de clones. Tiene miles de clones. No, mames, güey. Hay bodeguitas, güey. Hay bodeguitas, güey. Güey, me falta una cornea. Te llevo. ¿Sigues tú, güey? No. No. Yo, pues, lo del clona, ¿no? Lo de la ansiedad. Irra, 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 irra. Pues yo creo que irra es el más sano. Es el más sano. Sí, y es el que se parece a Bebexito Muxito. Entonces, sí, pues, no sé si... La tiene librada. No puedes tener todo. Sí. Todo está sano. O sea, eres sano, pero es feíto. Alex. Ah, no, Alex sí toma... Amor, es que él toma, ¿cómo se llaman? Suplementos alimenticios, ¿no? Drogas. No, 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 no sé cómo se llaman porque no son vitaminas, pero es que ese güey no sabía, no sé si los de pan, pero no come verduras. El escorpión dorado. Chinga. ¿Nunca lo supiste? Es que los escorpiones no comen verduras. No, pregúntale un día así de que come verduras. No come desde nunca nada, güey. No, mames. Entonces, pues, el güey se está enfermando y le dan pastillas así, cápsulas, que son... ¿Pero por qué no come verduras? ¿Porque no le gustan o por qué le hacen daño? Porque le ultracagan. No le gustan, pues. Pero un papa, un cilantro en un taquito. Nada. O sea, yo un día más así de mamada así le dije, güey, una lechuga con limón y tal. No, güey, me caga toda la verdura. No, nunca he visto un güey que neta no te pueda comer nada de verduras. Ni una verdura. Y sí, de repente lo ves con sus capsulitas y son, este... Pues, no sé, comprimidos de vitaminas, de lo que debe ser... Lo que te da una verdura. Una verdura, ¿no? Ajá, sí, porque no son medicamentos ni drogas, no es eso. O sea, son suplementos. Son vitaminas, pues. Sí. Ok. Pero es neta, o sea, si un día hay que llegar con una ensalada bien verguera. Entonces, sí, todos estamos bien pinche locos. Sí, no. ¿Y en todos los programas van y hablan de las intimidades de sus compañeros? Sí, nada más cuando... Nada más en vivo, dice. Nada más cuando... Nada más cuando no se puede editar. Por eso estoy así, güey. Ya van 10 veces que se me diga que estamos en vivo. Nada más cuando... Lo dirás de broma, güey. Así ya de ganó, mames. No, no. Lo dirás de broma, pero es amécdota, güey. Dice por acá el Juanga Feliz, que estoy disfrazado de Juan Gabriel. Dicen, porfa, ayúdenos a los médicos para que podamos tener una plaza antes de que se cierre el periodo. Bueno, pues, no sé si es aquí. ¿Puedes preguntar, güey? No, 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 no. Sí, güey. No sé cómo podemos hacer eso, güey. De repente, si están en la noche de un bris, güey. Hablo del doctor. O sea, como que la gente dijo, ah, están resolviendo pedos nuevos. Hay cosas que... La semana de la salud, güey. No hablo de... Mira, Cris, 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 la próxima vez que estés triste, acuérdate de nuestra mesa. ¡Oh! ¡Ay, mira! Hay que comprar una de estas. ¡Sí! Esos güey son millonarios, güey. Sí, güey. No, 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 no. Nada más el tío, yo soy casado. ¡Nada porramos! Yo soy casado. ¡Nada porramos! Mira, 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 mira. Mira, le dan 50 mil baros a Acapulco, güey. Tienen mesa que puede... Ya no sabes cómo... ¡Pajar la guerra! No, sí, mira. Sí. O sea, perfectamente sí es como, ay, no alcanzó. ¿Cómo chingados no alcanzó? Oye, pero no, no te quedes con esa idea. Los 50 mil baros los juntó la banda Arafeliciana. Mira, nosotros nada más pusimos 5 y 5 y la banda se dejó caer macizo. 500 y 500. Sí. Yo puse 300. Pero se hicieron 1,200. Sí, se hicieron 1,200. ¡Ah, güey! Oye, esta maestra chingona. Oye, está muy alta, ¿no? O sea, si te quedas parado, estás así. Es que es cuando vas a chupar, güey. Es para Huembayamba. Ah. ¿Recuerdas de Huembayamba? No. Es un básquetbolista muy alto. Ah, ok. Ah, órale. Ah, órale. No, pues qué chida referencia, don Quiero Robert. No, es que Huembayamba es muy alto, güey. Don tío Robert. Sí, y de la noche. Ya perdimos el tema de la noche, tío Robert. A ver, a ver, a ver. Si les molesta el caminando por... O tú que caminabas mucho en la noche. Vas caminando por la calle y de repente algo brilla poquito y dices... Hija de su puta madre es una cucaracha. ¡Ah! No, 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 no. Yo no sé si ustedes tengan el mismo horror, güey. Pero sí. Te lo juro, sí. Hasta mi chava se queda así como de que vamos caminando, ve una cucaracha, pero así lejos, güey. Y brinco, así como... ¡No, mames! Y dice, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Y ella sí les tiene miedo también o no? No, ella sí es como de... Pues, písala. Mira, mira. Y tú así, como no lo pensé. Ajá, sí, no, pero sí. Ella sí es como más... O sea, sí está culero, pero no la quiero en mi casa, ¿no? O sea, lo más obvio es la pisas y la barras y ya. Pero yo sí la veo, siento así. No mames, que ya tengo aquí, güey. Y la etiqueta, ya sabes. Como que sí me corre por todas partes. Te digo una cosa, Cris. Yo también sufro de ansiedad, güey. Yo también he tomado antidepresivos. Y también siento lo mismo por las cucarachas, güey. Sí, entonces... No puedo con las cucarachas, güey. No puede abrir un estudio, ¿sabes? Hay que abrir un programa de suicidas. Hay que abrir suicidas. De suicidas por cucarachas. Cada vez somos menos en este programa. ¿Qué pedo? Cada vez tenemos... Estamos perdiendo, estamos perdiendo público. Bienvenidos a gente que está al borde del suicidio. Podcast de suicidas. A ver, ¿qué preferir es? Se acaban de desconectar cuatro. O sea... Tenemos menos cuatro yéndonos. Te dicen, se te va a acabar la ansiedad ya. Nunca vas a tener ansiedad en tu vida. Pero en tu casa siempre va a haber por lo menos una cucaracha. Para siempre. O al revés. Así de que, no, pues me quedo con la cucaracha. O te quedas con la ansiedad. ¿Cuál desapareces? ¿Cuál te quedas? ¿No entendiste la pregunta? Sí. De hecho, me la hizo dos veces. Está difícil. Es que yo ya la ansiedad la tengo muy controlada, güey. O sea, la cucaracha todavía es más grande. El temor. Es que sí me da mucho asco, güey, las cucarachas. O sea, puedes estar dormido y la ves aquí ya... No, no, mames. El día que la veas así, güey, quemo la casa, güey. Fíjate que yo tengo exactamente la misma fobia. Y mi pinche suerte de vida que me fui a vivir a una zona que está llena de cucarachas. Pero así... Nueva York, ¿no? En Ciudad de México. No, no, no. Este, vivo en una zona donde las calles están... No, mames, que vives en el planeta Tierra, güey. Para ponértela así. Cuando paseaba mi perrito, afuera de repente vi una mancha enorme en la calle, güey. Como un charquito, güey. Y de repente me acerco y había una pinche colonia de cucarachas. Es el charquito, eran seis. En mi calle, donde estoy viviendo, pues. Vale madre, güey. Entonces, sí me he puesto a fumigar muy cabrón. Y siempre encuentro cucarachas. Y la neta, me ha ayudado. Digo, me solucionas. Es una mamadota. No te voy a decir, vete a vivir donde yo vivo, en una zona llena de cucarachas. Pero si quieras o no, sí he superado ese pinche miedo. Yo les voy a contar una bien culera, güey. Soy una cucaracha. Soy una cucaracha. Tengo una en mi bolsa. Tengo una en mi bolsa. Siempre tengo una cucaracha en mi bolsa. Traigo una atrás de esta muela. No, no, no. Que pase el invitado a la cucaracha. Que pase la desgraciada. Tengo un circo de cucarachas. No, güey. Una vez estaba... Mira, hubo una época triste de mi vida en la que yo dormía en un colchón inflable en la sala, güey. Yo no tenía cama. O sea, yo... Mi cuarto era... Pues ya duérmete, güey. Infla tu colchón. Che, programa tristísimo, güey. Sí, güey. La hora muy triste, güey. Es que esperaban a la noche. Pero ahora lo del día... Ah, no. Ah, del día está bien bello. Bueno, pero en el día te podías ir a dormir a la cama que ya no usabas, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Pero pues yo tenía que ir a la escuela y así. Entonces... ¿Era inflable de...? No, sí tenía... ¿Y tú lo tenías que inflar? Teníamos aspiradoras. No, tampoco. Sí, queríamos tan jodidos. Ah, ya me hubiese dado lástima. O sea, prefiero nunca estar en aspiradora que en tu colchón. Sí. Qué pendejos, güey. Creo que hay de precios colchones. Oye, papá, ¿cuánto es la aspiradora? Oye, mamá, ¿qué prefieres? ¿Barrero o que yo tenga cama? La aspiré a 3,000. Desde 7,599. No, mamá, dámela para mi colchón inflable. No, mijo, la necesitas para inflar su colchón. Puto colchón de mierda, güey. Despertabas y ya estaba medio desinflado. O sea, de esas veces que ya te rozaba el culo en el piso. De que ya estabas en el suelo casi. Sí, güey. Hoy la voy a inflar más, ¿no? Sí, güey. Bueno, un día me despertó algo que me estaba raspando la cara. O sea, es un pein de gato. Hola. El síndrome de Gilbert. El síndrome de... El SIDA, dice. ¿Sabes quién estaba ahí? Gilbert. Gilbert vino completo. ¿Qué es el Gilbert? Hola. No, güey. Vino a dejarme el suelto del síndrome. A besarme. Güey, una cucaracha de tamaño familiar caminándome en la cara, güey. Tiene las patas rasposas. No mames. El biólogo camarógrafo se dice, si tienen rasposas las patas. ¿Como en la lengua de los gatos o cómo? No, como palitos. Como palitos que se cajan, güey. Sí, ya lo sé, ya lo sé. No lo digas. Se siente así como... Oye, pero... Pero, o sea... En la cara, en la cara. Lo que viene siendo la cara. Lo que viene siendo la cara. ¿Despertaste y sentiste una madre? No sabes que es una cucaracha. No, no, no. Dices, ¿qué vergas me está pasando en la cara? Ojalá no sea una verga, ¿no? Ojalá que sea. Ay, qué alivio, güey. Vas descartando, vas descartando. Dice que eres el de alivio. Dos de cosas que podrían ser que me están cambiando. Ay, no es una verga, dices. Ay, verga no es. No es un cuate, es un rubi, güey. No es un rubi. Pone demasiado el pelo, güey. Es una pastilla, güey. Pensé que ya estabas dormido, bro. Bueno. ¿Dijiste? Bueno, no es una verga. Voy a poner mi mano. Sí, la agarré. No es una granada de fragmentación. Ay, bueno, bueno, bueno. Vamos a decir, no, no es, no es, este, no una tormenta, vamos a decir, no. Agarro y... Pero tamaño... Tamaño, o sea, me la quité así. No la agarras así de, ay, con permiso, señorita, güey. Ay, güey, 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 es mi cara, güey, güey. Venga, voy a caminar en mi casa. No, me matas Erlenmeyer, güey. Sí, güey, perdóneme. No, te dicen, a la verga, una cucaracha, güey. Y ya, güey, pues sí. ¿Y la mataste? Sí, pues sí. O sea, pero te dan fobia, porque a nosotros sí. O sea, no sé qué me pasa, güey, me da una crisis. Entras de una crisis, ¿no? Yo creo que sí, güey, es como meble, güey. No, sé qué es esto, güey. Entras a un lag, güey. Empiezo a hacer esto, güey. La chiripiorga. No, güey, a ver si me da una crisis, güey. Solo para que vean que se supera, güey. O sea, tú me ves bien, tuve una familia y todo. O sea, me caminó una cucaracha un día y todo bien. Pero no terminaste así, como, no, mami. O sea, fue como, ay, güey, ya. Si es algo que no cuento en primera cita, pues. O sea, si no... Güey, güey. Sí me da penita, güey. Si no lo hubo. ¿Tu hubo segunda vez de cucaracha? No, ya, nunca más, güey. En la primera cita. En la primera cita puedes coger, pero no. Ya en la segunda cita estás así. Oye, ¿qué crees? Oye, la verdad, una vez me caminó una cucaracha. Por cierto. Aquí donde me besaste. Justo aquí donde me diste este beso, adivina quién estaba. Es que a mí se me desarrolló ese pinche miedo. Porque de morro yo veía a las cucarachas y las mataba. Pero en algún momento, me acuerdo que estaba en la casa de mis abuelos. Y vi una en la pared. Y fue así como que, bueno, ahí está la pendeja, ¿no? Este... Pero ahí vuelan, ¿no? Y yo estaba jugando, ¿eh? En los pueblos luego hasta vuelan, ¿no? Sí, güey. Entonces esa madre sí saltó. Y, este, se me metió a la playera, güey. No, mami. Pero, pero sí fue así como que, a ver, y ya se salió. Y como que a partir de ahí, también me pasó algo parecido. No me caminó la cara, pero sí, este, desperté. En la piel, la sientes, la sientes. Entonces desperté y estaba al lado de mi almohada, güey. O sea, sí la vi ahí y me moví. Echándose un cigarro, güey. Ajá. Buenos días. Así está, ¿no? Como que pasando el pinche plato. Buenos días, dormilón. Buenos días. Ahorita me voy a la cocina. Buenos días, dormilón. A la noche te la chupé, güey. Regálame cinco minutos, güey. Ahorita me voy con el cojo, güey. Ay, mira quién te la chupó dormido, güey. Ayúdame a buscar mi calzón y ya, güey. Entre tú y el cojo no hay ni a cuál irle, ¿eh? Los dos. Ayúdame a buscar mi calzón. Y ya me voy a la verga si quieres. Pídeme el uve. Ayúdame a buscar mi calzón. Oye, mi calzón. Sí, no. Ayúdame. Nada más a ver mi calzón y pídeme el uve y me voy a la cocina. Y ya me voy, güey. Ya, ya, no chilles, no chilles. Ya, ya me voy, güey. Ahorita ya me voy. Sí, güey. Pero aquí, este. Ah. No, me moví tantito y se fue. O sea, ya no supe dónde estaba, pues la busqué. Es que es lo más culero cuando la ves y no la puedes matar, güey. O sea, yo cuando he llegado a ver una adentro de mi casa, cabrón, te lo juro que yo, si no la encuentro, quemo la cocina, güey. Sí, es un perro. Pero sobreviven esas hijas de perra, güey. Sí, no, sería muy pendejo lo que hicieras. A mí no me dan tantos. Te voy a decir, sí hay algo psicológico ahí con las cucarachas. Esas culeras nos atacan de manera psicológica. O sea, yo estaba en un table, sí, 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 se ve psicológico. Estaba en un table, no me acuerdo, en Cozumelo, en Isla Mujeres. Creo que Isla Mujeres porque es más chiquito, güey. Un table así de la ultraverga, güey. Que de repente me dicen, no, hay un privado, te bailamos. Güey, literal, en una pinche silla de plástico de esas de jardín, güey. Ahí te sentaban, güey, y empieza la pinche prostituta a bailarte, güey. Y yo estaba así, me estaba en una prostituta, yo como que lo pagué de... ¿De compromiso? Pues nada de compromiso, pero como de, pues, güey. Hay que vivir el tour completo, ¿no? La experiencia completa. Y te voy a vos, soy influencer. Y de repente estaba, estaba, este, me estaba en la morra así. Y a espaldas de ella había una pared blanca, me acuerdo perfectamente. Y de repente empecé a caminar la cucaracha más grande que te puedas. Una pinche cucarachana. Imagínate, Isla Mujeres, güey. Así, pinche cucarachana. Pues no era la vieja que estaba subiéndose así. No. ¿Cómo hay cucarachas que no me dan miedo? Dice el tío Robert. Algunas las he chupado. Yo no sé si me fui, o sea, porque era como la relación entre que me estaba bailando la puta y de repente la cucaracha ahí atrás, güey. Y entonces de repente como que me quedé así. Analizaste tu vida, ¿no? Me dice, papi, papi, ¿qué pasa? Y le dije, no, perdón, este, no está bien esto. Ya recapacitaste. Esto es una señal, güey. Recapacitaste, gracias a mi caracho. Sí. ¿Qué estamos haciendo, güey? Me voy a dedicar a la comedia. Yo debería estar trabajando. Tú deberías estar estudiando, amigo. Tú deberías estar estudiando. ¿Tú quién eres? Tú deberías estar estudiando. Vete con tus hijos, güey. Vete con tus hijos. Toma dos mil, va. Vives en Isla Mujeres. ¿Qué es aquí, güey? ¿Qué es aquí, güey? No. Pues de repente me dijo, ¿qué estás viendo? Y nada más le hice así y vio la pinche cocarachi. Me dijo, ah, una cocarachi. Y así con la mano, güey, le hizo así. Y después la pisó con esos zapatos de tacón que siempre traen las prostitutas, güey. Me dijo, ya, no te preocupes. Concéntrate acá. Y ya te hizo así con la mano. Ya, seguimos. Ya, ya, ya. Ya, chinga, ya, ya, ya. Es como rosa, güey. Luis del cojo. Ey, 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 ¿me quieres o no? A ver, ya, ya, ya. Te quiero aquí, ¿ok? Ya no regresaste a la realidad, güey. No, güey, no. En ese momento dije nada. Ya estuvo. Pero me, me, no sé, güey. Como que la cucaracha es. Titas quedan. Pero es que es como. Déjame solo, güey. Como que simboliza. Déjame aquí, no. Déjame aquí. Tengo que replantearme mi vida, güey. ¿Qué estoy haciendo, güey? Estoy en Cancún aquí. Bueno, pero así dijiste, güey. Mi psicólogo dice, güey, que simboliza la falta de control, güey. El día de las cucarachas. Sí, porque son cosas que no puedes controlar, güey. Y por eso dan miedo, güey. O sea, las cucarachas son... Es imposible. Es que también son unas hijas de puta porque se te quedan viendo un rato. ¿Verdad que sí te ven, güey? Te ven, te ven. ¿Verdad? Si o no hasta te hablan. Y de repente... No, no, no. No, tampoco me no mames. Si o no hasta te hablan de sueños. ¿Verdad que sí? Si o no hasta te hablan de sueños. Te hablan por teléfono, güey. Una vez uno me habló, neta. No mames. ¿Verdad? La tuya te ha hablado por Instagram. No mames. Así de repente. Atrás de ti, güey. Estoy en tu casa, culero. Te enseña una foto de tu sala. Dice, ¿adivina dónde estoy? Y yo así. Te enseña una foto de tus calzones por dentro. No, pero si quedan quietas y de repente, cuando te sienten vulnerable, corren hacia ti. ¿Verdad que sí, cabrón? A mí me... Justo iba a contar eso y dije, no. Me van a decir... Me voy a dar como un pinche... Me voy a dar como un estúpido, güey. Me voy a dar como un pinche moreno que me sale mal la barba. Y por eso no lo hice, güey. Pero es cierto, güey. ¿Qué? ¿Qué? Me van a decir que ven mucho a los tables. No. No, no lo voy a contar. A mí me pasó cuando... En la casa de la que ahorita vivo, la primera semana, yo fumigué y todo, pero había una puerta, tenía un espacio como que podía entrar algo. Como la de Tommy Jerry. Se metió una pinche cucaracha, güey. Yo estaba viendo una película, güey. De repente me para la cocina, güey. Prendo la luz y te lo juro, la pinche cucaracha, me volteaba así, güey. Se me quedó viendo, güey. Y yo también me le quedé viendo así. Los dos nos quedamos viendo. Pero ojo, güey. Yo no traía, este... Yo no traía chanclas, güey. Venía a descanso, güey. Venía a descanso, güey. Y entonces nos quedamos así viendo y dije, hijo de tu puta madre. Pero yo no sé si fueron uno o dos minutos, güey. Y se escuchó, písame, puto, güey. Písame, puto, güey. A ver, estoy aquí. Pero si la pinche cucaracha, sí, güey. Así sin zapatos, cabrón. Yo sentía su respiración de la hija de su puta. Así sin zapatos. Písame, culero. A ver, sin zapatos. Estás hasta arriba de la cadena alimenticia, no, culero. Yo dije, ahorita voy a agarrar algo que aventarle, güey. Y cuando estaba pensando eso, güey, como que la pendeja dijo, este güey ya va a reaccionar. Y ta, 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 ta. Empezó a correr hacia mí, cabrón. Hacia mi hija de su puta madre, güey. Soy 170 veces más grande que esa hija de su puta madre. Y le valió verga, güey. No, o sea, como un 350. Leí un dato que decía, las cucarachas cuando te tocan, ay, sienten asco y se van a lavar. Eso es una puta mentira. Corren hacia ti, güey. Sí, dicen que había un montón de esos de datos. Son como toros, güey, sí. Hasta, y vienen así de qué pedo, güey. Sí, güey. No, son débiles, güey. Mi manera más épica de matar una cucaracha fue con una pistola, pero estos de balines, güey. No, 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 no. Te lo juro, güey. Bueno, según yo así de que por si se mete alguien, ¿no? Eso y a mordidas. ¿Tenés? Eso y las que mordidas son las top... No, pues como tú... La que le quité la cabeza así con una mordida, güey, güey. Yo vivía en Iztapalapa, entonces es normal estar ahí en un arma, ¿no? Ajá. Y me gustaba dormirme y abajo de la almohada tenerla, porque sí pintaba que era real, ¿no? Nunca te disparaste así. ¡Ah, los güey! De todo lo mal que has dicho en este programa, decir que dormías con una pistola abajo de la almohada, güey, porque la gente pensaba que era real. Ajá. Bueno, pero saben que tengo una real, güey. El chiste es que... ¿Qué les hicieron a los güerervitos, güey? O sea, no mames. ¡Ah, los güerervitos, güey! El W2C Crew, W2C, ¿no? W2M Crew. M Crew, sí, sí, cierto. Ajá, y luego... Ah, pues digo, según yo pensaba, ¿no? Según día se va a meter un güey y ya vale verga. No, ya vale... Y pues lo que se metió fue una cucaracha, güey, ¿no? Pero no una cucaracha, chita. O sea, si era de estas madres que hasta ya ni pueden caminar de lo pesadas que son, güey. Sí, claro. ¡Ah, mames! Yo llevo 120 años aquí en este pedo, ¿no? ¿Qué, güey? Es que me diante, chicos, de tentación. Es que sí las imaginaste, ¿no? Sí, güey. Y aparte son esas que tienen las pinches antenas así, güey. Como que ni siquiera estoy viendo, güey. Sí, que palpan el terreno, güey. Soy tan longeva, güey, que ya así doy más asco, ¿no? Y de repente así de... ¡Ay, no mames! Güey, no te lamento, güey. O sea, en ese momento no me acordé de la pistola, pero sí teníamos el insecticida. Y fue así de... ¡Que chinga tu madre! No le estás en nada, güey. ¡No mames! De repente así de que... Yo encontré el que sí. ¡Qué chida brisa, güey! ¡No mames! Le valió verga, así en la jeta, así. ¡Ay, así de que chinga tu madre! Es que el ray de mosquitos no les hace ni madres. No, es un ray negro, el de cucarachas, escorpiones y demonios, cabrón. Ok, ok. ¡Es pa' rateros, güey! ¡Pa' todos! ¡Es pa' mecánicos, güey! Si un mecánico te hace algo... ¡Para el carburador, échelo ahí! ¡Para Sancho, no! ¡Para que no haya Sancho hecha! ¡Ay, no voy a meterse un Sancho en nieve! Viene esta con la Santa Muerte, así en el empaque, güey. ¡No hago ride, güey! Y se la echaba así, güey. Te lo juro que estaba ya hecha nieve, güey. La pinche cucaracha estaba blanca de la insecticia espumosa, ¿sí? Y seguía caminando, güey. Y hasta que, pues, estaba la casa bien culero, ¿no? Mamá y mi hermano así de... ¡Qué pedo, güey! ¡Que huele bien! Otra vez jogándote, cabrón. Una cucaracha, ¿no? Y a mi mamá así de que... ¡Ah, la voy a... La voy a matar, dice mi mamá. Porque mi mamá sí medio le vale mal. Pero con la escoba o así. Gracias que las jefas se tardan seis años en ver con qué chingados, ¿no? Es mala idea con escoba porque luego se trepan a la escoba, güey. Es mala idea. La brincan. Sí, la escoba es tache, tache. No lo intenten, güey. O también las escobas tienen unas, este... Cerdas tan frágiles que no las aplastan. No, pues nada más las... ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Es como la mamá esa que vende en el metro de la cabeza! ¡Ay, qué rico, güey! ¡Ay, señoras! ¡Ay! ¡Ya bien relajada la cucaracha! ¡Entre el veneno y el... ¡Nada, güey! ¡Fue en el spa, eh! ¡Aquí en Xochimilco, güey! Y este, mi cara nada más ahí viendo así de que yo ni de pedo la voy a matar, ¿no? Y fue así de que ya me tienes hasta la madre porque si estoy ahí batallando, güey. Y de repente como que hizo así lo de las alitas. Ya ves como que... ¡Ábrenme así como que se sacudan! Como que amenazan con volar. Sí, como voy a volar, puto, güey. De repente... Ahí donde me ves, mira, güey, puedo volar, ¿eh? Y cuando vi eso dije, ni madres, güey. Este, no, no quiero que ni te muevas ya nada. A ver, y sí me fui a la almohada, agarré. Y fue de que chinga tu almohada, ¡pum, güey! Y nada más se vio así el... ¡A la verdad, güey! ¡Pinche balinazo! Sí, sí, la partí así en dos y... Lo cagado es que veías las patitas de atrás porque la otra parte no le tomé forma. Pero la parte de atrás y todavía estaban las patitas así. Sí, güey. Sí, no mueren, güey. ¡Ya muere, hija de él! Y se empezó a reconstruir, güey. Es como el Terminator. Es como el Terminator, güey. ¡Así en la lava, güey! Sí, güey. ¡Pinche cena de Terminator! Así de repente... No, se pasan de verga esas pinches cucarachas, güey. ¿Te viste de policía la cucaracha? No, güey. Son cabronas, güey. Sí, son cabronas. Y fíjate, la chiquita no me da tanto asco. Y dicen que esa sí es la que es más plaga, güey. Dicen que la grande, esa vive nada más en las coladeras. Y esa sale a morirse, güey, porque hay tanta suciedad ahí abajo que cuando salen al aire se asfixian de tanto oxígeno, güey, que el oxígeno las chingas. ¿Es cierto, biólogo camarógrafo? Más bien creo que es por falta de alimento. O sea, salen a buscar. Es que como se alimentan de materia en descomposición, las coladeras son como que lugar. ¿Por qué estás leyendo Google, güey? ¡Ja, ja, ja! Sí. Están leyendo Wikipedia. O sea, ¿salen a buscar comida? ¿Y si no la encuentran se mueren? Sí. Pues ya salen de lona, supongo. Es que aparte, el gobierno sí está constantemente fumigando, güey. O sea, en las aguas negras tengo entendido que sí hay un chingo de sustancias. ¿Son de los que tocan? Para que no haya tantas. Para la fumigación. Tantas. No, no, esos ya son aparte, pues, pero. Yo pensé que andes. No, 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 como que creo que tengo entendido, ¿eh? Tal vez estoy diciendo una mamada. Seguramente sí. Dila o hazla, güey. Sí, sí le echan, pero a las aguas negras pendejadas o a las, porque si no, estaríamos nadando en cucarachas. De hecho, ¿sabes cuál es muy bueno y con el cual ya se paró toda la plaga de cucarachas donde vivíamos ayer? Hay una madre que se llama Borax. No sé si la han visto. Sí, es un bigotón anaranjado, ¿no? Es el Borax, güey. Es el Borax. Es el Borax. Sí lo he visto, sí lo he visto. Ah, es un palestino que hizo una película en Estados Unidos, ¿no? No, eso es Borax. Ah, eso es Borax. No, es un pinche bote verde así, todos esos de tlaparera de chafotas, güey. Que vale como 20 varos y parece como un tipo en grudo. Entonces tú lo pones acá, ¿no? Tú lo pones a donde normalmente dices, güey, de aquí sale. ¿Y ese voladero? Sí, es como una leche, güey, ¿no? Ok. Hasta no huele ni feo, huele así como a en grudo. Te agarras la cucaracha con el dedito, le metes en la boca, güey. Y se me ahoga, güey. Te lo pones aquí, güey. No. Y no se te mete ninguna. Ya no te camina ninguna en la cara, pinche cojo. No, pones así. Ya no oyes ni ves, pero... ¿Qué pasa? Te ves blanco. ¿Sabes qué es lo cagado que esa madre, no sé si... Con nuestro biólogo que está aquí, que atraiga o qué es lo que tiene? Porque hace cuenta y decía, no mames, para matar la cucaracha que está. La cucaracha en 30, güey. Una vez nos tocó que sí fue así de que buenos días, abrimos y así muertas. Es un vergo. Sí, güey. Es que ya pasaban y tragaban esa madre. Entonces, ah, pues a barrer y ya. Bueno, ahí les meto una teoría, güey. Ya tuvimos más. O sea, en ningún lugar de la Ciudad de México, en ninguno, güey. En ninguno, güey. Donde estés, en el piso que estés, güey. Nunca estás a más de cuatro metros de una cucaracha. No, dígas eso. Pues sí, o sea... No, no, no hay manera, güey. Muy probable, güey. O sea, ahorita todos estamos aquí y aquí abajo, güey, a 30 centímetros, güey. Pues barre. Hay un chingo de cucarachas. Pues ya has tu que hacer aquí. No, güey, están en las pinchas coladeras, güey. O sea, lo malas ahí también, ahí como el que... No, güey, no hay manera de escapar de esas hijas de perra, güey. Ahí están, güey. Por eso es el mío psicológico, porque son incontrolables, güey. Bueno, en Xochimilco no encontré ninguna cucaracha. ¿Cómo? Había un chingo de mosquitos. No, te lo juro, de donde yo vivía, ¿no? Ah, no, güey, porque se van por los mosquitos, güey. Porque yo sí limpiaba, güey. Sí, les cagan, dice. No, cuando vivimos ahí en una colonia que se llama Bosque Residencial. Ah, bueno, ahí sí, güey. Eran unos departamentos. Pues es que también vives al lado. Y al lado estaba el... ¿Cómo se llamaba? Tren Ligero, pero... El bordo de Chocheca, dice. Sí. Era un tren ligero, pero tenemos la puta estación. Centro de Investigación de Cucarachas, ¿no? Laboratorio especializado. Hacienda La Cucaracha, dice. Ganadera, ganadería, cucaracha, güey. Museo vivo, museo vivo de la cucaracha. De la cucaracha. No, pues este... Nunca me ha tocado vivir así en el metro, de que estaba dormido. Y es que el pinche tren ligero suena como a tren, no suena a metro, ¿no? Y pues abajo tiene un chingo de piedrita grava, jardín y así. Y agarra todavía en cucarachas en esa madre, ¿no? Sí, pero pues yo siento que es por los departamentos, güey. También no hay gente tan higiénica. Bueno, pero si o no salen de noche. Cinco. Sí, sí. Salen de noche. Salen de noche. Salen de noche, güey. Sí, güey. No olviden el tema. Y salían de noche. Pues miren... Ya vámonos. Tenemos que ir a la presentación de la serie de Logitos de Huevos. Voy a hacer una excepción por ser... Porque tenemos a estos invitados. Y voy a retomar la pregunta histórica de Laura Feliz. Si me lo permites. Si tú... Ah, yo pensé que iba a decir, los voy a invitar la siguiente semana. Vénganse, ya son de buenos. No, a ver, la pregunta histórica. Si tuvieran que chupar por fuerza una mano sucia o un pito limpio, ¿qué preferirían chupar? La mano... La mano está muy sucia, güey. Puede ser que esté sucia de pito, güey. Es la de la puta, así como cucarachas. Sí, ándale. Y el pito está muy limpio, güey. Tienes que chupar la mano hasta dejarla limpia o el pito hasta dejarlo sucio. Ah, no. La mano está muy sucia, en serio. Es que sí, pero la verdad, de asco a asco, me iría más por la sucia de la mano, ¿no? ¿Mano? Sí. ¿Tú? Nada, sí la mano, güey. La mano. Sí. Tienes que chupar la mano sucia, venga. Pase lo que pase. O sea, tú sí... Ya les pusiste el comprobante, ¿verdad? Del depósito. Hay hospitales, güey. ¿Tú sí escogiste el pito? Es que a mí me da... Ya me caminó una cucaracha en la mano y sí, siento feo con la... Un pito, ¿no? Sí. Ah, pero está limpio. Un pito. Es que el pito está inmaculado, güey. O sea, puedes mover un té así y no pasa nada, güey. O sea... Es como un docino, güey. Pero no deja de ser un pito, güey. Pero está muy limpio, güey. Pero es un pito. Pero la mano está muy sucia. También depende cómo es la cara del güey, ¿no? No, no lo ves. Estás... Nada más le hicieron un ojo a la mesa y... ¿Cómo te llevas con el güey, dices? O sea, te dicen, güey, ese pito limpio de Margarito lo harías, güey. ¿De Margarito? ¿Te acuerdas de Margarito? Sí. O sea, si te dicen, pero está limpio su pitito, güey. Pero, o sea, tiene... Me están escribiendo, güey, que por qué el doctor Chaquetes no le dijo nada de lo del clonazapán. Ah, sí, a ver. Soy el doctor Chaquetes. Bienvenido. Es un personaje que tengo. Sí, jálatela cuando no puedas dormir, tranquilo, tú dale, aunque no... Aunque no estés excitado, güey. Tienes que... Pues reconciliarte contigo, quiérete, ¿no? O sea, yo sé que... Ya llevas mucho tiempo contigo. Ya, güey. Y no, tienes que volver a avivar la llama contigo. Llévate a lugares donde te llevabas antes, güey. Disfrázala de enfermera, güey. Pues méteme a tu... Méteme a tu... Usen disfraz. Juegos de rol, así con tu verga. Con tu mano y tu verga usen juegos de rol. Le voy a dar un calzón de pito a mi chavo, güey. Vámonos ya, que tienes que ir con el puto... Bueno, pues eso fue todo. ¿Cómo se les puede seguir a ustedes, por favor? Yo sé que son mucho más influencers, pero... Sí, somos muy famosos. Pero llévense unos followers de aquí. ¿Cómo son sus redes? ¿Tú vas primero? Yo primero. Quiero todos los followers en este momento. Es más, si llega un millón de followers en este momento, me rapo ahorita aquí. No, no, tampoco te mames. Llegamos a 9000. Llegamos a 9000 en vivo, ¿eh? Y me decía, agarra una cucaracha, pero mejor no. No, me rapo. Bueno, Cris Martel en todas mis redes. Cris, con doble S, Martel con doble L. Aquí se pueden encontrar como Soy Fede Lobo en todas las redes. Y en nuestro canal La Pensión. Así es. Llévense playeritas de bandaraca. Si les gusta... Playeritas de par de putos, ¿no? Sí, pur de patos. Ah, perdón, perdón. Pur de patos, ¿no? Me confundí yo. Sí, valgo verga. Yo me iba a darme la tío. Yo me iba a darme la tío. Si les gustan los podcasts de conversaciones, estos compadres se aventan hasta tres horitas ahí hablando. Chínganselas. Están buenas. Aquí también. No traes cucarachas. Sí, yo también quería. Yo sí. Pero tenemos otro compromiso y como solo dura una hora. Tengo una boda, ¿no? Que es la hora feliz. Sí, es la hora feliz. Ah, qué imbécil soy, güey. Deberíamos de llamar así la pensión. Eres un pobre pendejo. Al minuto. Las tres horas felices. Y la pensión de 60 minutos. Pero bueno, gracias a la producción. Gracias a todos. Cuídense, sean felices. Qué bueno que aguantaron que empezó tarde el programa. Los queremos mucho. Nos vemos la siguiente en el canal del tío. Recuerden, este miércoles quedan pocos boletos para Pur de Patos. Ah, sí, Pur de Patos va a estar mucho mejor. ¿Dónde van a estar? A ver, ya. Miércoles, Pur de Patos, Marqueteatro. Láncense, se pone muy de huevo. ¿Dónde está? Zacatecas. Zacatecas la próxima semana y Aguascalientes. Aguascalientes el jueves, Zacatecas el viernes. Y también a final de mes ya quiero hacer pachuca. Ahí nos vemos. Oigan, y proyección de OK está bien con Q&A, con la directora y conmigo de OK está bien en el Festival del Libro Infantil y Juvenil. Oye, tío Robert, alguien más donó mil varos para que se los hagamos llegar a la... Ah, sí, no te los traves. Cámaras, sean felices. Demasiado tarde. Gracias. Demasiado tarde. Tijuana, Gelatao y no vamos a estar nada más allá. Pero mañana voy a la casa de mis papás si gustan ir a Zapatapa. Tijuana, Gelatao, saludos. Y que cheguen a sumarle las cucarachas. Que pasen las cucarachas. Cámaras, gracias. Alguien no sabe que le habla feliz porque era una hora que pendejos todos.